Cuentínimo Los olvidados Raros como encendidos Los pude ayer bebiendo Fragor de champán Guardor tequilero Se trata de la secreta cofradía de los olvidados Espectros que se reúnen en secreto En el parnazo vacío del café Tortoni De madrugada Cada dos años Quién sabe por qué Han entrado en el pasado de mi vida Por dolor, pesar y también amor Lo hacen por Buñuel Ese genio de mirada enrevesada Capaz de retratar el hambre O el exilio en blanco y negro Luis Buñuel Con sotana de cura La voz de un gardel Del maquillaje improvisado De Buenos Aires O de la Ciudad de México En terrenos baldíos Edificios en construcción Tambores suenan hipnóticos a lo lejos Cuando la secreta cofradía Se reúne para fardar Siete violinistas Y un solo bandoneón Sin piernas Bailan al centro Huyendo del jaibo Y de todo malandro La pareja que confirma Que el tango también es lágrima Y mucho antes de que amanezca Brindan todos los olvidados Por el milagro inasible De que por hoy Serán ya para siempre Recordados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!